Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Pero antes os recuerdo que hay un sorteo activo de 50 pases del Major del Río de Janeiro para participar. Tenéis un enlace en la descripción. Es totalmente gratuito. Y en unos días daré a los ganadores. Así que dicho esto, vamos con el primer clip. N.A. F.P. le se llama. Vamos a ver. Josh P. es el jugador. Irá con cola. Digo, el botón segundo también. Reverenda Torta le ha metido con una de las mejores de ese nivel del juego. Mata al tercero que estaba en ratas. Y al cuarto. Cuatro balas. Cuatro cabezas. Muy, muy top. Ninja Defuse de Phelps. Uno para cuatro. Vamos a ver. Está aquí escondido. Yo le llamo Gandalf. No sé en qué momento pusieron el nombre de Gandalf. Pero bueno, la gente. Estoy viendo el chat, de hecho, porque está en la Blast Premier riéndose de que le han hecho la eco. Pero ahí hay un kit, chicos y chicas. Y aquí tienen el Defuse. Y con ello la ronda Fluxo. Que cuando estén grabando este vídeo, día domingo, están disputando la gran final de Blast. Así que muy, muy bien. Viku le mete un tortón a Simple durante el Showmatch. Vamos a ver. Viku, jugadora de Navi. Simple se descojona, pero no se descojona. Te la has llevado puesta. Vamos a ver el Spray Control del Soulfly. Están busteados. ¿Qué? Esto es complicadísimo de cojones, eh. Reverendo, Spray, Transfer y Control que ha tenido. Vamos a ver un Ace de Susan CS. Con el AVP. En este caso 4K. ¿Por qué quedan cuatro? Fata el segundo con un Quiscope. Para plantar. Le mete el Nosecope. Loco, eh. Bueno, amor hermoso. ¿Cómo están los jugadores de FPL? ¿Qué le seguimos? En este caso siempre mira la bomba. Vamos a ver. Claro, tienen la bomba en spawn. Se ha enterado aquí el compañero, chicos y chicas. Vale, le mata. Situación 1 para 2. Complicada. Vamos a ver. Ahora van a ir todos. Reverendo Flick le ha metido. Perfecto. Ahí tiene la bomba. Parece que no viene por palas. Va a sumar. ¡Guau! Ese tiro es muy complicado. Solo se le ve un pixel. ¡Uf! Vamos a ver. Un 1 versus 5 de Phenom. Oye, Phenom. Te estoy viendo... El cuerpazo que me llevas, eh. Mata al primero. 24-22. Madre mía, qué partida. Eso que son. 3 overtime, si no me equivoco. Mata al segundo. El pibe ruseando que no es la VP. Se la pela todo, eh. Mata al tercero. El cuarto que está. En CT. Tan solo... ¿Le mata cegado? ¡Guau! ¡Guau! Ha sido loco, eh. Ha sido una puta brutalidad de clip. Eh... 3K con cuchillo. Y hecho que alguien abandonara en la primera ronda. A ver, mata al primero. O sea, ¿cómo puede pasar esto? ¿Qué estoy viendo? Bueno, ¿puedo dropear qué? ¿Una VP y medio? En angla encima. Madre mía. Seguimos, chicos y chicas. ¿Por qué doy los tiros más locos cuando estoy tilteado? Vamos a ver. A ver, se pone a saltar. Ahí la ha visto. Bueno, está acá, está. De regalo. Salto con la deagle en toda la cabeza. La kill más loca que he conseguido nunca. Danger Zone. Estos clips me encantan, tío. O sea, hacer estas cosas tiene que ser tan difícil. Vale, mata al segundo. O sea, mata al segundo. Tira la segunda... El segundo saltador. El tercero. Es que imaginaros si luego vosotros veis la cámara de muerte y os encontráis con esto. Tiene que ser una locura. En fin, chicos y chicas. Vamos ahora con la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Dice, valora mi trickshot. Vamos a ponerle nota. Vamos a ver. Ok. Ah. Ah. Un 3. Ha estado bien, pero al compañero no. Mato a un enemigo a cuchillo y le insta-kiquean. ¿Cómo que le insta-kiquean? Vale. Ok. ¡Que tenía una granada! ¡Que tenía una granada y mata a tres del equipo! ¡No! Y la han kiqueado. Fijaros abajo. Hostia puta. Ya me jodería. Puede ser que mi momento de peor suerte. Vamos a ver. Uy. Las huesas, ¿no? La flash del compañero toca pelotas. ¿En qué momento lanzan la flash, compañero? Pero seguimos. Mala suerte. Lo intentaré la próxima vez. Vamos a ver. Vale. No veo a nadie. Aquí tenemos. ¿Quién puede pasar para...? Ah. Se tira ahí. Y le mete las traseadas. Ya me jodería. Y por último. Y con eso acabamos. 200 IQ de Koi. Vale. Situación, eh... Bueno. Uno para cinco. Tiene la cosa jodida. Tira el de Koi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Tienen todos? Se van todos, cabrón. ¡Se van todos a por un Koi! ¿Qué? En fin, chicos y chicas. Vale, la locura. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.